Me gustaría, en primer lugar, reconocer el trabajo del señor Cocalis, que ha logrado un trexto bastante equilibrado. Es fundamental mantener la financiación que necesitan las islas, pero también generar las condiciones suficientes para que su sector agroalimentario pueda ser competitivo en toda Europa. Igualmente, es necesario reconocer las muchas complicaciones geográficas y climáticas de las regiones ultraperiféricas y, si hablamos de estas complicaciones, no puedo hoy dejar de recordar a los miles de agricultores de la isla de La Palma afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, que lleva expulsando lava más de un mes. Miles de plataneros que, forzadamente, han seguido recogiendo los plátanos entre cenizas, luchando por salir adelante en mitad de una catástrofe. Confío en que la Unión Europea se solidarice con la situación de La Palma y de sus agricultores, contribuya con fondos específicos para paliar los daños y comprenda que las islas periféricas y volcánicas, como las Canarias, tienen unas necesidades específicas que debemos atender, como así se ha venido explicando en este informe, y en especial con La Palma, como ha venido reivindicando mi compañero el señor Mato, vecino de esta isla. Muchas gracias.